¡Buenas tardes Libanatino 2019! El Bambos se hizo presente en la segunda y última jornada del Vive Latino con la orquesta Damaso Pérez Prado, que puso a bailar y a cantar a miles de personas que iban llegando al lugar y se acercaban para ver el espectáculo. La banda de indie de Plastic Revolution deleitó a los asistentes que llegaban a la apertura del escenario. Odiseo como segundo acto del escenario indio presentó de su repertorio y algunas canciones nuevas de su más reciente disco, Cambio Estacional. ¡Volver! ¡Volver! ¡Volverlos a llorar! El escenario principal bailó al ritmo de los estrambóticos quienes, liderados por el Pinocho, abrieron su show con el orangután de la sonora santanera y la ya clásica Camino a ninguna parte. El Gran Silencio y su Chuntaro Style se apoderaron del escenario principal, los ya consentidos del Vive Latino, para poner a bailar a todos sus seguidores. ¡El Gran Silencio está presente en Caudones! ¡El Gran Silencio está presente en Caudones! ¡Volver! 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 Gracias.